Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte En este video les traigo la colección exclusiva de la película La vida secreta de tus mascotas Tres rompecabezas de 35 piezas cada uno para niños de 4 años en adelante La vida secreta de tus mascotas es una película lanzada el 8 de julio del año 2016 Cuyo título original es The Secret Life of Pest Es una película de Universal Studios Más exactamente de Illumination Entertainment Entretenimiento, que es una compañía perteneciente a Universal Studios Y entonces yo les traigo la colección Yo en videos anteriores les hice en vivo y en directo cada uno de estos puzzles Pero ahora se los convertí en hermosas obras de arte para coleccionar Especialmente para los niños para que las tengan en sus habitaciones, en sus casas exactamente Y empezamos con Jigjek Que está convertida en un hermoso póster ya listo ya para enmarcar En vez de ver mi rostro están viendo el Puzzle Para que si lo aprecie mejor Jigjek Este segundo que pertenece a Más Que es el protagonista Tal y como pueden ver Cabe decir que Jigjek Admira o es admiradora secreta del protagonista Que es Más en este caso Y tenemos también A Duque Que digamos que es una especie de antagonista Porque lo sacan de la perrera en donde estaba Etcétera Mete en problemas a Más Lo mete en problemas exactamente Entonces aquí está Duque también Inclusive yo les había dejado Como tarea que me dijeran Que raza son los perros Por lo menos yo sé que Que más es un Terriera Como tal Pero no sé que raza podría ser Duque Ni sé que raza podría ser Jigjek Entonces ustedes me dirán Cuando vean el video Me dirán y me escribirán Que piensan Que razas son por lo menos Jigjek Y por lo menos Más exactamente Más no perdón Duque Duque perdón Este es más ya me confundí un poco Entonces Una vez más para que aprecien Los puzles Los niños La colección Como está Saben que Es cuestión de ahora Conseguir un marco predeterminado Y ya tienen La colección En su habitación Lista Colgada Y que va a perdurar Como un recuerdo Sobre todo para los que vieron la película De la vida secreta De tus mascotas Si les gustó el video Espero que les den me gusta Espero que se suscriban Que me sugieran Cosas Y yo con mucho gusto Entonces Buscaré los puzles Y se los haré Porque como ese es nuestro lema Más que puzlear Es arte Es puzlearte Muchas gracias Y nos vemos A una próxima oportunidad Con más videos Y más puzles Chao Hasta la próxima